En Latinoamérica, somos casi 650 millones de personas, más de 34 millones en estado de inseguridad alimentaria, con hambre, sin acceso a alimentos de calidad, padeciendo. En 2050, América Latina tendrá aún más personas. ¿Lo que haremos para superar los desafíos de alimentar a todos? Para responder a esa y otras preguntas, los invitamos jóvenes de Latinoamérica a sentarse con nosotros y compartir con otros jóvenes de todo el mundo tus ideas para alimentar un planeta hambriento. ¡Te esperamos en el próximo Youth AXAMET! ¡Ven! Forma parte de esta historia. Participa en la próxima cita, que se realizará en Bruselas, Bélgica, el corazón de la Europa. ¡Inscríbete!